¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡El uso de mascarilla ya no será obligatorio! Todos juntos como hermanos, todos venidos cantando Con nuestra familia y nuestro Perú Todos juntos bailaremos, todos juntos lucharemos Con nuestro futuro y un Perú mejor Con nuestro futuro y un Perú Primoro que amor, baila con los mandalinos Cuenta ya, cuenta ya, otra vez, hacia allá para acá ¡Que viva el cañón, señores! ¡Que viva el cañón, señores! ¡Que viva el cañón, señores! ¡Que viva el cañón! 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 ¡Que viva el cañ ¡Suscríbete al canal!